continuamos como pueden ustedes observar ya el agua está hirviendo mire qué delicia de pescado de nombres esto es una belleza manjar si este es lo más bonito de la vida del campo en la ciudad todo comprado lo que necesita es que uno se rebusque también porque imagínese hay lo que se le ha echado es un tomatillo un pedacito de cebolla hay el consomé no se lo echaron es que como a veces cuando vamos a hacer vídeos de cocina y no agarramos nada se me olvida sacarlos del bolsón no agarramos nada entonces yo ya se me olvida a veces a veces cuando vengo a revisar la mochila hasta los tomates chucos hay allí hasta matitas si hombre que quede mire no pero dos consomenos es suficiente ya va a ver cinco minutos de hora para que quede hasta amarillita se ve ya que el consomé le da buen sabor ahí está puro sabor del campo bueno para la vista que es buenísima que más pues cuando empieza a hervir empiezas a tirar toda la sustancia del pescado ya teníamos tiempo de que no se nos concedía un caldito de eso pero bien increíble como sucedió hoy nadie lo esperaba no le digo que hoy todo el día estamos con el pie derecho y yo les decía que sea uno cada uno que agarremos uno cada uno si lo vamos a asar decía porque para que yo vamos a asociarla hoy imagino que está para llevar si porque ahí está y es bonito así como los que cuidan los cañales que se pusieran a que tal vez va ya apruebe Humberto solo así sin que medio medio sin meter a la boca jajajaja no ha salido la sustancia como que fuera un pescado que le dices en boca colorada el pescado colorado es rico si hombre el mejor en boca colorada lo único que está es panza colorada panza colorada ya va a ver entre unos 5 minutos como va a saber y será que no se puede hacer una pecera de este tipo de pescado si hombre si ha de ser más fácil va agarrándolos con atarraya y echándolos en un recipiente donde ellos puedan agarrar aire porque este pescado bien cuidado se hace grandote el de la gasolinera tenía ahí en la piscina pues había unos oxibes de ese si de este pescado pero él no lo vendía al otro lado como este no le toma importancia a la gente aquí no agarramos pescado grande por el tipo de anzuelos por ahí una media libre pescado cada pescado si 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 la gente mayor ya de 60 años para arriba les recomiendan la sopa de la tercera edad si porque a veces uno como cuando esta joven para no se cuida ahí se baña después de trabajar y la vista afecta bastante ya cuando uno viene a estar de esa edad ya no mira casi pues por eso es que nos reviertan como ya no lo va a poder agarrar lo va a tener que comprar pero usted tiene que ser inteligente ya tiene que hacer una gran pecera y tener solo eso ya cuando ya le vayan calando los años ya unos 60 años para allá ya solo tiro el anzuelo así como estaba hoy con las mismas al lombriz nos sacó como unos 5 ya con tres pescaditos de esos mas o menos ya y tomate y cebollita y chile ya sale el sopón si le queda un sopón caballo caballo hasta 3 pistas te va a dar si hasta va a ver lo que nunca vi oh chicas esta fregado así oye lo mas bonito de esto es la mire estrellitas la convivencia que tiene uno entre amigos de aquí pescando y que se divierte uno si hombre y es bonito estar agarrando No, lo que es bonito es pescar, pero agarrar pescado, pero hay veces que uno va y viera, solo tirar y tirar y no agarrar nada. Nosotros aprendí en el Cazador del Misterio, supuestamente con la atarraya pescada. No agarramos nada. Al final de tanto, cogiendo llames terminamos. Si, esta feo. Y nos traí con la cazadora, comiendo papaya tierna. Si. Pero como no todos los días son iguales. Donde sí lo jugué a la vez. Bueno, la vez tuvimos a pescar fue donde estaban aquellas lamas, en aquellas llantas también. Ah, allí estuvo allí. Cayeron unos valles también de esos. Allí estuvo bueno, es hasta rayazo. ¿Crees que no está todavía? No. Todavía no. No le iba a echar sal, un granito de sal. Si, pero que, que tire la, la sustancia. La sustancia del pescado para ver el toque después. Porque ahorita así como está, no, no se acaba la sustancia. Y lo malo es que no se puede mover mucho porque el pescado se deshace. No. 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 No, no. No, no. No. si esta hirviendo con todo, dos minutos más más debajo de este gran arbolote y el agua también que ya se aproxima siempre que venimos por aquí como que se ve el agua la primera vez que venimos acá este cañal a las 10 de la noche lo fuimos para la casa, este cañal lo terminamos, lo barrimos estaba contando uno que dice que él se va a pescar con el anzuelo y dice que agarró ni lama una islama agarró, una gran islama solo el chile le falta una gran islama con el anzuelo y dice que cuando tenía la islama allí se acercaron como nueve hijitos de la islama y dice que les diga deje ir a mi mamá llorándole los tíos deje ir a mi mamá dice que le di a los animalitos que dicen ver tanto que lo estaba rogando dice que la dejó ir le rodaron las lagrimas dice que pudo llorar porque dice que los hijos de chile lloraban para amar los pescaditos una vez que en la delicia andaba un mono no te diste cuenta de que había un mico y una manada de bichos se lo vieron en el palo de un palón de cunacaste grande dijeron unos bichos un brujo dijeron como nunca han visto un mico y dijeron todo hasta la colombia y dijeron que el monito le decía no me mate señor le decían no me mate le decían no estamos a matar el brujo le decían mas hundaba hasta que mataron al pobre hijo el pobre animal que fue el imposible y de mas la pobre que lo mató le pidieron un mico así le dicen el mismo se arruinó si mataron al mico los bichos como nunca habían visto ya un animal un rubro ese hombre contando que las cosas hay lama dice que le acercaron los pescaditos dice las islamitas y los animalitos dice que era mi mamá llorándole amargamente porque ella es la que le da de comer a nosotros dice que el hombre ese se le rodaron las lágrimas la plebe y la dejó ahí la plebe dice que le dio lástima le dio lástima ver a aquellos animalitos llorando y ya digo que ya está y que si no se van a dejarse los pescados venga a verlo machuca machuca ha sido pescador a ver cuando hay se pesca si ya está bien ya está ya levantó machuca machidería le ríe el mico no me mate no pero hasta si le ponían las bonitas los brujos le llegan a la tierra malondía cuáles andaban en la espalda en todas partes y el mico ya salió de allá del imposible hay que partir las botellas si y los platos porque esos son los platos artesanales por ahí chele allí está ya dónde te va a bajarlo no me mate señor si 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 a la carrera se la carrera para ver que hacer los platos porque allí si estamos mal y la otra que cuentan que andaba en la manglera y se le apareció un cangrejo dice pero más grande que él, dicen que eran chuzazos los que le aventaban, ya ha oído eso? si, medio, dice que él se hacía una nada con un machete, dice que aquel cangrejo le aventaba y el encanto pues, el encanto que pueden tener, ahí estaba un cerro allá que le decían cerro Nicaragua y todos los que iban a pescar, había un gran camarón, se medía como las cuartas el camarón pero fíjate que todos los querían agarrar el camarón y cuando los querían agarrar, los perdían en el bosque, en el cerro los perdía, eran cantados y hasta este tiempo no lo han podido agarrar los animales todavía está? si, todavía está ahí estaba, como 4 cabales son vaya, hay alguien que diga yo para repartir machucas hermano no pueden déjale machucas trabajado en comedor, pues y como que uno trabajado en barco uno y uno, uno y uno, a modo de que a ver cuánto salen cada uno meto esto ahí para la repartir déjale, déjale vale este es para ti este es para mí este es para ti vaya, este que lo agarran porque se va a caer no hombre, vamos a comer mejor que un restaurante de lujo por eso machuca que no me aguanto ya jajaja hasta agarré el plato ya y es que así calientito es bueno si hombre jajaja jajaja no le digo que trabaja en comedor sabe lo sabe lo que le toca hacer mire mire esto que me huele mire jajaja jajaja ahí está jajaja le dije que le decía no me mate machuca jajaja también machuca lo mato jajaja recuerda que falta otro plato si pero bien alcanza para buscar bueno que alguien puede comer en la olla es como machuca el, no es burrón, el va agarrar el más chiquito le está metiendo los pescados más grandes ahí está haciendo jarana con ese y también huevadita, chula, hay que ir para tres creo que hay para una ronda todavía, dale y después termina de echar el sopón ahí están los cuatro pues, es que faltaba uno ah si va, yo diría que cuatro eran, pues no esos son para este y no le va a echar a este pues pero a este cuánto le echó, a este no le echó nada, cuatro tiene cuatro tiene, también, yo creo que dos le había echado yo miro como que nada le he echado a ese que le di último a Mauricio o es que quiere castigar a Mauricio chaval, no me siquiera, ha quedado que, cuál va agarrar ahí agarrar, ahí agarrar no me mate machuca ay que le diga ah uh bueno verna, ahí agarrar cuál va agarrar cualquiera está caliente bueno amigos, miren así disfrutamos nosotros la vida del campo los mejores nutrientes aquí qué sabor qué sabor no hay más vida hermosa que esta la del campo para los que les gusta el sopón de pululo sabrán lo que estamos tomando buenísimo camarada, puro guapote si, te llenes lo que no es como guapote si un guaysupar quedó a la perfección me borcha ruina dijo Daniel si si es cierto así decía machuca no me mate machuca por dios le digo que le digo que que se caiga una su debilidad se duerme le digo que las hamacas nos hicieron falta ay marie 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 esta caliente esta caliente mira ay ya vieron que hasta 6 tios le Miran de los gordos que están los pescados si mira marie que una pala lo a menear que caliente ay la que gran pala lo a menear vamos a entrar a las raíces mucha todo están en raíces qué bendición ahí está unas tortillas faltaron pero como no veníamos preparados mira ahí la paracita mira las tortillas si mire amigo hace un juego de lástima que me dio que estas me rodaron las lagras y no había agarrado nada y le dije que la dejó ir y ahí a mi mamá bueno ahora si valió la pena la pesca hoy si gracias a Dios y los ha bendecido de una manera bastante grande imagínense que nosotros no andábamos sin comer imagínense yo lo que voy es que como estábamos agarrando pescado ni hambre los había pegado pues si de la alegría por eso la alegría que nunca habíamos agarrado pescado y como hemos agarrado ahora y pues lo más increíble es y a donde lo vinimos a agarrar donde menos lo esperábamos porque nadie se lo esperaba y lo más increíble fue que a donde vinimos en la sopa debajo de este hierro bueno una vez dijimos que andaba a agarrar pescado y andaba haciendo la gran ensarta larga y vaya a agarrar pescado y vaya a agarrar pescado y dice que cuando salió y los iba encutando en la ensarta ahí le andaba a agarrar la aventura y cuando ya salió afuera se le había soltado la primera el primero cable sacó y el va de echar y echar y el decía que ya había agarrado bastante cuando salió afuera empieza a sacar todo el cable todito le fueron es excepción no? si que delicia va queda buena la sopa riquísimo si y eso que no le echamos las verduras si hubiéramos venido preparados no agarramos no agarramos si no agarramos si no agarramos si venimos preparados no agarramos hubiéramos llevado las debollas de vuelta los tomates sopa de tortilla éramos hechas porque no hubiéramos agarrado nada de verduras bueno amigos ahora si nos vamos a ir despidiendo vamos a terminar de disfrutar el caldo porque realmente está demasiado de caliente está roja tengo la mano pero bueno lo importante es que ya estamos aquí disfrutando de este sopón saluditos ahí a todos los amigos ahí que siempre nos ven verdad y que nos apoyen nos vemos no es un adiós no es un hasta pronto